Y las organizaciones políticas, las campañas que se vienen desarrollando por parte de los partidos políticos y organizaciones políticas han sido suspendidas precisamente para poder ayudar a esta situación por la que atraviesa la Amazonía boliviana. Cuatro de los nueve candidatos que pugnan la presidencia del Estado, cuyas elecciones se hacerán el 20 de octubre, decidieron suspender las campañas electorales, al menos por esta semana, para priorizar la atención a combatir el fuego en la chiquitanía. El primero que expresó la decisión fue el presidente del Estado y candidato del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, que junto al vicepresidente Álvaro García Linera y a militantes del MAS, suspenderán actividades proselitistas a por la situación que atraviesa la Amazonía y el Departamento Oriental de Santa Cruz. A Santa Cruz, ¿no? Está en el tema con el gabinete este del desastre que están sufriendo nuestros compañeros allá. No tendríamos, la agenda se ha movido, en realidad. Se ha suspendido muchas cosas. Sé que también va a volver el presidente de Santa Cruz, está comandando en persona el gabinete de emergencia. Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y candidato presidencial por la Alianza Comunidad Ciudadana, aseguró que pondrá sus esfuerzos, ahí el de esa organización política, a disposición para ayudar a combatir el fuego en la chiquitanía. Sí, sí, sí. Hemos comunicado ayer a través de nuestro candidato a vicepresidente que se suspende en las campañas de parte de Comunidad Ciudadana. Esperemos que el gobierno haga lo mismo, porque ha anunciado ayer el presidente que se suspende por una semana toda actividad de campaña. Mientras que Bolivia dicenó a través del senador y candidato presidencial Óscar Ortiz, también apuso los recursos de la Alianza a disposición de la lucha contra el incendio que ya consumió más de un millón de hectáreas en esa región cruceña, según calculó la gobernación de Santa Cruz. Bueno, nosotros estamos evaluando, nosotros tomamos esta decisión después de ver la angustia, la aflicción que ha causado, sobre todo el sábado, la reactivación de muchos focos de incendio, el avance del fuego a otras zonas, prácticamente la gobernación informó que ya en lo que va de agosto se superaron las 700 mil hectáreas quemadas, más las 300 mil que habían hasta julio, se había superado el millón de hectáreas. El artículo 116 de la ley 026 del régimen electoral señala que se podrá realizar propaganda en actos públicos de campaña desde 90 días antes del día de los comicios hasta 72 horas antes de la jornada electoral.